He leído a grandes teólogos y doctores de la iglesia tratando de entender estos primeros versículos del capítulo décimo de San Juan. El pasaje en sí mismo es muy bello. Sigue Jesús presentándose como el que es pastor de su rebaño. Lo que hace difícil este texto y lo que ha hecho que tantos maestros de tanta sabiduría hayan encontrado dificultades es que en el mismo texto Jesús dice que Él es la puerta por la que entran las ovejas y luego dice que Él es el pastor de las ovejas. Y resulta que mentalmente es muy difícil para uno ajustar esa idea de que Jesús es puerta y Jesús es pastor. He leído varias explicaciones. Hay una muy hermosa, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Quiero ofrecer una versión alternativa sobre qué quiere decir eso de Cristo como puerta y luego Cristo como pastor. Cristo como puerta está indicando indudablemente el comienzo de la vida cristiana. Parece que la frase, yo soy la puerta de las ovejas, hay que entenderla en términos de, hay que empezar por mí. Es como si Cristo dijera, hay que empezar a través de mí, hay que empezar desde mí. Porque uno cuando va a empezar algo, pues empieza por la puerta. Si uno va a entrar, por ejemplo, a una institución, qué sé yo, una universidad, una fábrica, lo primero es la puerta. Entonces Cristo está diciendo, yo soy lo primero, hay que empezar conmigo, hay que empezar a través de mí, hay que empezar a partir de mí. Y luego dice que Él es el pastor, es decir, que después de entrar, pues es Él el que nos sigue guiando. También podría decir, y lo dice en otra parte, que Él es la plenitud, como lo comenta el libro del Apocalipsis. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero quiero fijarme sobre todo en eso de empezar a partir de Cristo. Porque estoy pensando en tantos modos de evangelización que quieren presentar las ventajas de ser cristiano, pero de alguna manera disimulan el aspecto más central de la vida cristiana, que no es otro, sino el amor de Cristo hasta el extremo de la cruz. Si queremos conocer a Cristo, lo que identifica a Cristo y lo que está en el centro de la vida de Cristo, es el amor crucificado, el amor hasta el extremo. Y en algunas ocasiones hay métodos o maneras de evangelizar que tratan de disimular o de aplazar el misterio de la cruz. Están como dejando eso para más adelante, y se quiere más bien presentar las ventajas de ser cristiano, o la compatibilidad o continuidad que tiene la vida cristiana con la vida que ya la gente lleva. Eso fue lo que intentó no cualquiera, sino el apóstol San Pablo en la ciudad de Atenas. Sabiendo que a esa gente le gustaba tanto la filosofía, y que eran muy buenos para expresarse con palabras, entonces San Pablo hizo un tremendo discurso, tratando de mostrar como una especie de continuidad a partir de lo que ya ellos conocían y querían, para llevarlos por ese camino hacia el misterio de Jesucristo. Pero en algún momento tenía que decir lo que dijo, que Cristo resucitó entre los muertos y que Cristo es juez de vivos y muertos, es juez de todos. Y cuando ya llegó a esa parte, los que parecía que iban acompañando a Pablo en ese recorrido suavecito en que él los llevaba, los perdió inmediatamente. Es decir, no podemos disimular que nuestra fe es escandalosa. Así como no se puede disimular una mancha de sangre, así como no se puede disimular lo que significa un sacrificio humano, no se puede disimular de qué tamaño ha sido el amor de Dios. Y yo creo que por lo menos los que estamos en la tarea de la evangelización, tenemos que emprender ese camino. Es mejor temprano que tarde contarle a la gente desde el principio que hemos sido amados de una manera demencial y que lo que Dios espera de nosotros es total. Si no se empieza por ahí, nos va a pasar lo mismo de San Pablo y luego la gente se va y se va riendo y quedan vacunados en contra de la fe. Que Dios el Señor nos ayude a entrar por la puerta para poder encontrar al pastor.